Solo para ti mi amor, no un sentimiento, quien canta son los leopardos del valle Para ti mi vida, baila, 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 que suene bonito ese teclado, fanito Así, calla de mulche primo Para mi tu sonrisa es como las estrellas, para mi tu mirada es la luz de la luna Si pudiera yo daría el universo por tu amor Oh princesa, por favor no te vayas Esta bella es la pasión que siento aquí en mi pecho Cuanto amor guardado en mi corazón No basta de que sea preciso, gritaré al mundo que te amo Y tu te sentirás feliz Ven amor, amame de una vez Arranca todos mis secretos y ven Que ocupa la soledad de este corazón que te pertenece Y nunca me digas adiós Y así seguimos, con ritmo y sabor Para ti, con cariño, de los leopardos del valle Con sentimiento, así, así, así Como lo baila la familia Pinto y en Los Ángeles Si, 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 si Para mi tu sonrisa es como las estrellas Para mi tu mirada es la luz de la luna Si pudiera yo daría el universo por tu amor Oh princesa, por favor no te vayas Esta bella es la pasión que siento aquí en mi pecho Cuanto amor guardado en mi corazón Cuanto amor guardado en mi corazón Oh basta de que sea preciso, gritaré al mundo que te amo Y tu te sentirás feliz Ven amor, amame de una vez Arranca todos mis secretos y ven Te ocupa la soledad de este corazón que te pertenece Y nunca me digas adiós Y que suene Juanito ese teclado Juanito Que llore ese teclado Así, así, así Para todas estas chicas lindas Que nos apoyan en la música ranchera y romántica Vuelve, vuelve, vuelve Hey, 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 hey Gracias por ver el video.